Profesor Profesor, se había salido de la reunión Se salió de la reunión No se puede enviar un mensaje Ah, ¿qué problema? No se puede enviar un mensaje Buenos días, Mish Buenos días, profesor Buenos días 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 son establecidas impuestas se puede escoger más de uno o solo uno Profesor, profesor. ¿Está abriendo? Gracias. 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 Profesor, creo que tiene su micrófono apagado. ¡Nueve y dieciséis jóvenes! Y muchas gracias, Brian. A ver, rápidamente, tenemos aquí algunos puntos que tienen que ver. A partir de ahora, todo es por la TACOL. Aquí los alumnos que no tienen su tarea, bueno, ya tienen su CEPO. Hay varios, ¿ah? Profesor, yo le entregué primero por la TACOL, pero no se pudo mandar solamente la primera hoja, así que le mandé ya todo por el messenger, tuve problemas. Ya, voy a buscar tu messenger, porque la verdad, FUS, no encuentro tu tarea. Lo voy a buscar. A ver. ¿Está con tu nombre tu messenger, FUS? ¿Antonela? No, está con el nombre de mi papá. Le he puesto tu nombre, ¿no? Sí, sí le puse. Le puse a Antonela, FUS. A ver, otra cosa. Ya no se van a mandar los links por el WhatsApp, ¿no? Tú, para poder ingresar a la clase de TACOL o al FUN, tienes que ingresar a la plataforma de TACOL. ¿Ya? Entonces, chicos, por favor, tened en cuenta eso. Las clases grabadas, escuchando bien, ¿ah? A ver, bien de eso, orejita. Las clases grabadas, a partir de ahora, van a ser en Natacole. Ya no se van a subir las clases al Facebook. Prácticamente le estamos diciendo adiós Facebook, gracias por el mes grandioso que nos han dado, pero ya no se va a usar ninguna tarea. Prácticamente voy a cerrar este Facebook, lo voy a bloquear para que nadie... Pero solo una pregunta. ¿Qué? ¿Tiene que ver con su razón de ser en su creencia? No entiendo esa pregunta. ¿A qué tipo de norma es, pues? Tienes que marcarla. Ahí te da las alternativas de norma, ¿sí o no? Sí. Tienes que marcar qué tipo de norma es. A ver, eh... A ver... ¿Y a qué me quedé? No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Ah, ya. Ya. Yo me acuerdo. Sí. Sí. Una pregunta, este, en la... En la pregunta número uno dice, ¿en adolescencia le producen los cambios? ¿Tengo que poner un cambio o pongo los dos? Uno, porque solamente te pide... El que se da más. El que se da más. Sí, porque solamente hay un espacio nada más. Claro. Claro. Ok. Gracias. Ahora, como iba diciendo, los... Las invitaciones de Zoom por la plataforma, las tareas por la plataforma, los videos por la plataforma. ¿Ya? Ya. Entonces, el Facebook, ya cerró el Facebook. Por eso yo voy a buscar... ¿Cómo se llama tu competencia? Antonella Fuss. Ya. Le decimos adiós, Chaito. Ya. Todo es por la plataforma. Bueno. Entonces, solamente le diré una cosa. En tu plataforma tienes ahí tutoriales de cómo subir. Cuando las tareas demoran en cargar. Pero si te cargan, porque la mayoría me ha marcado por la plataforma. O sea, la mayoría sí sabe. Normalmente que demoran en cargar porque a veces, como me ha pasado a mí, ¿no? Se cortó la señal. Se fue por un par de segundos. Puede pasar. Sí. Ya. Entonces, tienes que tener en cuenta eso. Ya. Porque ahorita todo el mundo está en clases virtuales. Todos usan el internet. Ya. Por favor. Esta pregunta no la entiendo tampoco. Dime, dime. En la adolescencia se producen los cambios. ¿Cómo, cómo? Ya. Ahí. Tienes que ponerme qué tipo de cambios, pues. Creo que es para completar, ¿no? Sí. Para completar. Una palabra, nada más. ¿Bastán? Por suerte, tengo que colocar todos los cambios o solo un cambio. Nada más. Uno. Es una palabra, nada más. Una palabra. Porque solamente ahí dice. Uy, hay una rayita ahí. Si hay una rayita, quiere decir una palabra. Si hubieran dos rayitas, serían dos palabras, ¿no? Así sucesivamente. Ya. Bueno, hasta ahorita tenemos a el gran Brian como líder. Cabecilla. Este máximo con la nota máxima. El gran Brian. Luego seguimos con Mía. Ya. Que tiene la segunda más alta nota. Ah, bueno. Hasta que alguien entregue. Y bueno. No sé. Hasta que más no que ella, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí. Así que ya está, chicos. Estamos en el minuto nueve con veintidós. El examen termina a las nueve y cuarenta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dura treinta cinco minutos. Bueno, debería durar menos. Pero ustedes son pequeñitos todavía. Pero cuando llegan a la secundaria, ahí sí. Preparé. Ya. Entonces, hasta ahorita todos están jugando limpio. Todos tienen un intento. Ya. Solamente Guirado Ruiz, Lionel, Matías. No, no, no ha venido. Es el único. Los demás, ¿no? Han entrado al punto. A ver. Tres. Cuatro, cinco, nueve, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, treinta, seis, seis. Todos están ahí. ¿Ya? La mayoría. ¿Ya? Con tres que están sin cámara. ¿Quién será de honor? A ver. Vamos a buscarle, ¿ya? Un día. 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 está aquí pero no contesta ya está parece que tenemos un doble empate entre Víctor Eugenio de la Cruz que está en segundo lugar con Mia, Olenca, Domínguez ambos se disputan en segundo lugar en la nota no se olvide que uno este año se está tomando como prioridad las intervenciones orales las prácticas ¿no? que es lo que más peso tiene bueno hasta ahorita se podría decir que en lo que respecta a en lo que respecta a bueno la cosa está difícil la cosa aquí tenemos rápidamente vamos a dar una mirada una mirada esas intervenciones orales a ver ¿qué pasa? a ver bueno aquí lo que está difícil aquí tenemos que varios están males orales está bien mal sí 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 vamos a caer uno dos tres cuatro cinco seis siete alumnos que están males norales son varios sí 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 ya le mandé mi examen ¿ya viste? que Holanda que Holanda ya vamos a ver yo también envié mi examen a ver ya entonces bueno ya se puede pero eso disculpe ya envié mi examen yo también nombre apellido antes de Manrique Manrique ¿qué? Manrique no todavía voy a ya está bueno ahora sí decisivo ya es legal lo que te digo es legal porque el que saca es un 20 lo veo bien difícil la tenemos acá número uno el máximo exponente el campeón de campeones durante estos mensuales solamente por hoy día nada más por hoy día es mira Yolanda Luan ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no lo veo ya está tiene Miranda a ver que levanta la manito ¿y esto fue? ya está está bien pero ah Renzo es este ah ya como tienes el como dice Renzo José puede leer el nombre no sale la alternativa profesor te vas a a a a tú entras a la página vas a partir y ahí lo va lo cambio ya entonces tenemos a mirar a Yolanda como la máxima exponencia ¿sí? sumir ya bueno como dije que a Yolanda como máximo ya te puede reivindicar Yolanda está pero bien pero bien 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 difícil que la super pero bueno siempre hay uno puede ser que la super no sé que tengo mis dudas pero hasta ahorita vas a la cabeza entonces ¿no? ya chicos ya se puede respirar estamos en el segundo lugar tenemos con Anthony Marrique en el segundo lugar hasta ahora bueno hasta que tu compañero se entregue no sé saque más nota que puede ser los que han terminado ya se pueden retirar chicos si yo ya le ya le he quitado en el puesto a tu compañerito en el segundo puesto tenemos a Sumi Sumi está en el segundo puesto ahorita le ha quitado el segundo puesto a Anthony Marrique lo siento Marrique fue un gobierno corto pero así es la vida por eso ¿no? si ya sigue profesor ya le llegó a mi examen Antonio la Fus no a ver déjame ver ya si ya llego ya lo que lo que estaba en mi examen ¿no? en mi en mi examen hace rato lo envié tu apellido Salvador ¿no? Ortega Quispe ¿no? Ortega Quispe si ya llego ya ¿no? profesor ¿me puede escribir mi nota en privado? no es que el coordinador no me ha dado permiso todavía ¿ya? ¿pero qué? ¿ustedes no pueden ver su nota? no profesor qué raro ya entonces el punto de está quieto ahorita tenemos acá la máxima reina la máxima soberana la monarca de hoy día tenemos a Yolanda Luana está bien difícil que la de suerte pero bueno segundo puesto segundo puesto hasta ahorita tenemos a Sumi Acevedo puede ser que pierda pero bueno no sé todavía falta un par de alumnos a que den tenemos acá dos tres tres alumnos cuatro faltan cinco alumnos todavía y entre esos cinco puede ser que alguien puede ser quizás tal vez no sé alguien le quita el segundo puesto a Sumi puede ser ya se puede retirar chicos ya se puede retirar lo que ha terminado tranquilo nomás revisó mi examen y tu apellido es González 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 a Fabricio o Joel sí así ya llego ya entonces vamos a ver pues vamos a hay también algunos psicológicos que están jalados como que me da miedo recuerden que cada pregunta dura no tiene valor de un punto ya profesor tenemos que esperar hasta que acabe el zoom ¿no? yo dije hace rato ya se puede retirar ya ya dije chau profesor chau chau profesor vaya repasando por si acaso chau 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 Valentina, presentes de su cámara Bueno, ya era hora ya Toda la oscuridad Esta es emo, de verdad Valida le gana Porque valida está en la oscuridad absoluta O debe ser fondo de pantalla Puede ser fondo de pantalla Sí, puede ser fondo de pantalla Profesor, ya terminé Hasta lo que ha terminado Puede retirarse Sí, sí, puede retirarse Ya No, nada que ver Aquí nadie le quita el título Profesor, yo ya le envié mi examen Sí, ya lo vi Luana Ya está Todos faltan, solamente faltaría Bueno, prácticamente todos ya acabaron, ¿no? Solamente faltaría Ya se puede retirar, aprovechen Todavía pasan 8 minutos, pero se puede retirar Sí, vayan Sean libres Y prepárense para el siguiente cambio Si es que tiene dos Ya, así que ya Ya nos vemos No, nada que ver Segundo lo va a ser que Asumi Hace de No, si nadie le va a pasar Es que es tan difícil Pero puede ser No, puede ser que no le gana Todavía faltaban unos cuantos Se le pueden decir Ana, aquí no Aquí no Y la video de Ana, aquí no puede Aquí no Acá, sí, ya llegó ya Ya llegó Ya vayan nomás Vayan en paz Solamente nos faltaría Guirao Ruiz Leónel Matías Lo demás Ya se puede retirar Chicos Vayan repasando Vayan repasando Más Vayan repasando Chicos No No estamos aquí Yo no veo A Guirao Ruiz Ah Leónel Leónel Ha Leónel Ha 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 Insección y aquí se puede retirar solamente me voy a quedar con guionel cuando tú eres un usuario antiguo digamos tienes 8 meses o un año la misma empresa te regala te aumenta la velocidad gratis en algunos casos gratis yo tenía una oportunidad de 60 luego me aumentaron a 80 el año pasado y este año me dijeron por 10% más te vamos a aumentar 20 gigas más entonces necesitamos velocidad de verdad necesitamos velocidad y ya pues necesitaré mi atrancia pero bueno que me queda no, no, no pero bueno entonces ustedes cuando tengan esta oportunidad papá pregúntenle a sus padres apoderados como una pregunta como los padres los hijos siempre conversan con los padres aunque no le dicen nada la mortal papá te pongo pero te puedes decir solo por curiosidad y eso no me lo cuentes a mí a mí no me lo cuentes eso queda para ti ¿cuánto tengo de ¿cuánto tenemos de internet? y más o menos ¿para qué? para que tengas una idea de qué también lo que hace internet porque también lo más importante y creo que es eso sí, sí la velocidad ¿no? bueno estamos acá deberíamos acabar ya pero no acá tenemos a Leonel que sigue Leonel que está que se encuentra que está luchándola ¿de dónde estás ahí? creo que no está pero bueno no me responde ¿Leonel? ¿Escuchas? ¿Leonel? no está legalmente estoy obligado hasta quedarme hasta el último minuto aunque Leonel no me responda ¿Leonel? ¿Tienes problemas? ¿Está todo bien ahí? tienes que decirme para ayudarte porque si más ahorita veo que has entrado en el minuto 9.25 seguramente es de esos alumnos que esperan el último minuto para despegar Leonel yo te recomiendo que despegas un minuto antes por si acaso ¿ya? porque si tratas de despegar a la hora exacta a la hora puntual y se cierra el programa te quedas sin nota de verdad de verdad no estoy jugando ¿ah? te lo digo para prevenirse por si acasito nada más ¿Leonel? ¿ya? ten cuidado no esperes el último minuto prácticamente tienes 20 minutos muy tarde hace empezar el hijo ¿ya? faltan 3 minutos 3 minutos ¿ya? debería debería retirarse para estudiar otro curso pero bueno no no se olvide que a partir de ahora las clases todas las invitaciones son en la plataforma va a estar ahí ¿ya? y también que las clases van a ser enviadas por la plataforma ¿ya? ya no se manda por el el Face ya murió ya la época dorada del Face desapareció el año pasado sí fue muy bonita sí me gustó tenía bonitas imágenes pero bueno ya todo acabó estamos en la ira del talcón el talcón está de moda son como las camisetas para descargar la camiseta de moda ¿ya? o el corte de pelo el corte de pelo ¿ya? pero eso sí chicos ya ya saben ya leonel chicos esperándote el segundo producto de respuesta leonel ahí estamos estamos en el minuto a dos minutos leonel dos minutos prácticamente dos minutos y treinta y cinco segundos es todo lo que te queda bueno yo creo que tú sería un minuto y medio porque la verdad si te das la última hora se cierra el programa no bueno aquí parece o sea no sé no sé estoy esperando voy a actualizar a ver huy ya aquí ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? y ahora sí bueno legalmente ya todos acabaron sí sí ya acabó leonel ya ajá leonel me había asustado dijo no me respondías ya bueno eso ha sido todo ya todos han terminado leonel me ha dado un susto más que eres malo leonel esa es maldad pura no 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 responderme es maldad pura pensé que algo te había pasado qué sé yo no sé unos terroristas o de repente se arrastraron ¿no? pero bueno vamos a dejarlo aquí chicos todos vemos cuídense chavito 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 Gracias.